Me quiere pegar, en plan deja de cantar niña, no te soporto Hola chicos, yo soy Lili y bienvenidos de nuevo a mi canal Ahí estamos como veis en Abandonada 3.0 o Abandonada Lili Que ya sabéis que la llamamos de las dos formas a esta serie Y antes de seguir con lo que teníamos entre manos Quiero deciros una cosa, os quiero, os quiero con todo mi corazón Os adoro y es que me salváis la vida Os hice una pregunta en el vídeo anterior, muy clara ¿Queréis que los cuadros que nos encontramos los vendamos? Me dijisteis con un 93% en la encuesta que puse que yes Que queréis que la venda y que me haga rica a base del arte de otra persona Que sea un poco ladronzuela Así que yo hago lo que vosotros me pedís, lo que la mayoría desea Y voy a ser una ladronzuela pillina Oye, mira, también te digo una cosa Si alguien se deja los cuadros por ahí y no es capaz de ir a buscarlos luego y venderlos Mi culpa, desde luego ya te digo que no es Así que antes que nada recuerda que si eres nuevo o nuevo en el canal Te doy la bienvenida, no te olvides dejar tu botoncito de suscripción Apretado que ya sabes que te daríamos la bienvenida de forma oficial a la familia Lilera También quiero deciros que siento que estos días Esté subiendo los vídeos de un horario un poco random Pero es que de verdad la vida novedad para más con el perro No duermo, no vivo, no, no nada Así que nada, volvemos otra vez a tope, ¿vale? Volvemos otra vez con el horario normal de siempre Y no me enrollo más Si estáis viendo mi ray de pelo que está muy oscura Lo sé, me ha crecido de la noche al día, tío No sé cuándo me ha crecido tanto el pelo Y he pedido ya cita con la peluquería No sufráis, ¿vale? Así que pronto volvemos al rojo natural Rojo natural Sabéis que mi color rojo es natural Así que bueno, vamos a usar el baño Porque estoy apestosa, estoy en plan super mendiga Estoy, que da asquito de verme Y asquito de olerme también Y me habéis dicho lo dicho Que cuadros, yes Pero de momento no tengo a nadie más que esté pintando No me importa porque ya vendrá alguien y ya pintará Me gustaría poder vender este, pero no me va a dejar Y las basuras lo que me da rabia es que no me deja utilizarlas Y con eso tendríamos un poquito de dinero Pero no voy a pagar, como os dije, las facturas del solar Porque me van a decir Si te apago la luz O sea, te corto la luz Eh, ¿qué luz me vas a cortar? Si estoy viviendo en una hoguera ¿Sabes? Mientras cero el pobre juega solo Porque yo intento alimentar a la familia Pues eso, que no me hace falta Entonces no vamos a pagar las facturas Vamos a ver hasta cuánto ascienden mis deudas Si no pago las facturas No sé si se van sumando Nunca, o sea, ¿cómo es posible Que lleve jugando a los Sims 20 millones de siglos? Y todavía no haya comprobado Nunca que pasa Si no pagan las facturas Si se acumulan o no No lo he vivido ¿Cómo no lo he vivido? ¿Por qué siempre vivo el día con mis facturas? Soy una buena ciudadana Así que venga Vamos a coger este cuadro O sea, este póster Y vamos a ver Cómo son Por si los vendo o no Los vendo Porque ya sabéis que este, por ejemplo Me lo quedé Y estoy muerta de sueño Así que me voy a dormir también Vale, este cuadro lo vendemos 645 Con eso me compro una Guitarration Y este también lo vendemos 160 No está mal Este no lo quiero 120 Lo vendemos también Así que te digo yo Que con los cuadros me hago rica Este 343 Lo vendemos Yo lo vendo todo Este cuadro 65 Va, lo voy a vender Y tengo ¿Qué tengo aquí? En mal estado Tenemos que tirarlo esto No sé si ahorrarme un poquito de dinero Para intentar más adelante Hacerme una casa Aunque eso supondría Que ya tendría que pagar mis facturas Lo que sí que me puedo comprar Es una señora ducha Eso me interesa Creo que era lo próximo Que nos teníamos que comprar ¿Vale? Así que vamos a ir a la zona De exteriores Y vamos a ver Donde tengo las duchas A ver Camping de ducha Queremos esta La quiero de este color La quiero Me la voy a comprar roja ¿Vale? Como mi pelo Como mi alma Esta la tenemos 300 Y me voy a pegar un bañito Una duchita Me voy a pegar Vamos a darnos aquí Una ducha de las buenas Necesito quitarme Toda esta mugre Toda esta roña Y tendríamos que pescar Para comer Y todas esas cosas Porque es que si no No nos alimentamos Oye debe ser La hora feliz Porque estoy viendo Que esta viene con su café He visto que por ahí También se iba Más gente con su café Esta va con un muffin Ah no También con un café Luego he visto por aquí Uno con un muffin Si no me ha aparecido Uhhh Este no está usado No está usado Pero no lo puedo Tampoco usar Mira esta es la que venía Con su muffin Cero envejecido Se ha convertido En un perro adulto ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde está? Cero A ver Loco Vamos a ver Cómo está de grande Uhhh Así de grande Va a ser mi cero Me encanta Me encanta O sea Me lo como O me lo como Me lo como O me lo como No hay más O sea Me lo voy a comer Me como a mi cero Cero Oye Cucita linda Ay que lindo que es Me encanta Voy a comprarle un collar Más que nada Porque de verdad Creo que a este perro Hay que ponerle un collar Para que nadie me lo intente robar Y más cuando vivimos en la calle Eso no puede ser Me gastaré dinero igualmente Vale Como si fuese una compra real Pero vamos a ponérselo Le voy a poner un collar Tipo este Sabes Pero en plan De otro color Naranjita a lo mejor Que sea mi color Rojo Amarillo Amarillo Últimamente el amarillo Es mi color Yo no sé que me pasa con el amarillo Le he cambiado un poquito A él Vale Porque tenía la trufita Por ejemplo negra Se la he puesto con un poquito de rosa Porque mi cero Tiene la nariz Un poquito rosa Por el Por la zona del centro Y le he puesto la cola Para arriba Porque la tenía como para abajo Y ya está Vale Lo hemos dejado tal cual Y el collar Va a ser así O sea Va a ser este así Amarillito Que ponga cero Y para ser a la calle lo mismo El mismo Ok Va a llevarlo siempre puesto Por si acaso Yo no confío Y diría que por este collar Pagaría unos 20 dólares Es lo que voy a pagar Ahí tenemos 20 dólares Menos que sean los del collar Se lo dejamos puesto Y me lo como Acariciar Es muy lindo Esa trufita Mi cosita linda Que niña más guapo Y es que me lo como Me encanta Me encanta Me encanta Ve a hacer tus necesidades Bueno Mascota activa Espérate Que este se me huele muy loco Por ahí Que guapo que es O sea Alguien me dice Por qué es tan guapo Que hacer pis y cacas Que ha aprendido ya Ha aprendido a hacer fuera Ha aprendido a hacer pis Fuera de casa ya No como el mío Que está todo el día Haciendo ese pis en casa Tío Te lo digo en serio Vale Yo me tengo que ir a comer algo O sea Me tengo que ir a pescar Me tengo que hacer cualquier cosa Cuadros Cuadros Cu Me lo tengo que comprar O sea No me deja cogerlos ahora Estáis viendo Pero me lo voy a comprar Este cuadro es glorioso ¿Quién lo ha hecho? Antonia Suárez Pero alguien me explica Ese cuadro maravilloso ¿De dónde ha salido este? Es un poco más churro No me deja cogerlos Eh tío Asquerosos ¿Por qué no me dejáis cogerlos? Hay una manifestación ¿Por qué protestan? ¿Qué les pasa? Yo me uno eh Yo me uno rápido Unirse a la manifestación ¿Por qué estáis quejándoos? Yo tengo hambre ¿Me vais a dar de comer o algo? A favor de la causa ¿Qué causa? No tengo ni idea De qué causa Es la que estamos luchando Yo me apunto a lo que me digan Si es que a mí me da igual Algo de la corrupción De los policías ¿Por qué estamos luchando? No tengo forma de verlo ¿Puedo robarle la guitarra a esta? Es el momento de empezar a tocar ¿Ves? Es que necesito Sí o sí un instrumento Vamos a encender esto Ha venido cero Va a estar conmigo Tú vete conmigo cero Disfruta de este gran momento ¿Te imaginas que la muero aquí ardiendo? Me encanta Vale vamos a pescar Me muero del hambre O sea me va a morir Estoy haciendo aquí el pánquilo de la vida Oye no consigo pescar Ni un solo pez aquí No Era un poco de nada Era un poco de nada Maldita sea Un solo pez Necesito solo un pez Para cenar No quiero comprarme nada En los puestos Demasiado Demasiado para mí Cero Anda vente Anda Vamos a pedir la brocheta Que es la más barata ¿Vale? Me vale esta misma Y me la voy a comer Porque más vale eso que nada Espero que no me la robe nadie O sea salchicha está Que viene este con una espada Estáis locos en este barrio tío ¿Y mi brocheta? Oye ¿Pero que se ha venido después que yo? ¿Y mi brocheta? ¿Me la han cobrado? Gracias Me voy a hacer pis encima No me importa La comida va primero Vale vamos a llenar estómago Menos mal Estoy preocupada Estoy preocupada Porque se me está dando realmente mal Esta temporada de supervivencia Sin tener dinero Tengo bastante dinero En verdad Tengo 1600 Pero quiero guardar para hacerme una casa Sería una buena opción Quiero un violín Además quiero un violín En la primera temporada tocábamos el violín Y creo que molaba mucho Más que la guitarra a lo mejor Aunque con el violín No puedes tocar una serenata Y a lo mejor para conquistar a alguien Nos vendría muy bien también tocar la guitarra Cero no cabe en esta cama Ya lo sabéis ¿Verdad? Love you when you call me Señorita A ver duérmete aquí No no Cero Me hace lo mismo que en mi vida real No deja de llamarme Lo que pasa es que aún está en versión cachorro Y este ya está en versión Soy enorme Que pasa madre Tengo energía como para reventar la vida Y por la noche soy como un ave de vuelo Que no puedo estarse quieto Esta es la vida de mi husky de verdad Mírale como corre Hasta luego eh Venga Adiós Y esto También lo hace mi cero ¿Qué es lo que hace mi cero? Se hace pis Y se queda durmiendo al lado del pis O sea Por favor ¿Qué es esto? ¿Qué guarrindongada es esa? Y lo peor de todo es que el pelo de este perro De los huskies Es como una especie de esponja Absorbedora de líquidos Y cuando se tumba ahí Te puedo asegurar que todo el líquido lo absorbe Y de verdad De verdad De verdad Es una odisea Dain y yo estamos en plan ¿Pero por qué? ¿Qué estás haciendo? Estás mal de la chota Por lo menos Haz pis Y ya lo recogemos nosotros Pero no te manches ¿Sabes qué pasa? Que los perros Hasta que no están vacunados del todo No pueden salir a la calle Estamos Dain y yo Deseándole Rezándole a los dioses Que ya se cumplan El tiempo que es para las vacunas ¿Vale? Para que podamos sacarle Porque es que de verdad Nos dan los mil males Recogiendo todo el día pipis Y diréis Sí, Lili ¿Por qué no le enseñas a hacer pis en un empapador? Porque nuestro cero es un rebelde Y no hay forma humana Con el dinero que tengo Estaría bastante bien No voy a coger el teléfono Porque sé que es el director Que me va a decir Oye, Lili Que escúchame Que es que no has venido a clase Ya lo sé Mira qué cuadro Este cuadro es maravilloso Por favor Que alguien me diga En qué estado de ánimo Subrealismo Me encanta O sea, qué surrealismo Ya sabéis que la abandonada Tenemos que acabar consiguiendo Una vaca Planta por lo menos O sea, sabéis que tenemos un montón Podría ir a robárselas A donde las tenía Alex Pero bueno Vamos a intentar hacerlo No tendría la vaca planta Chewbacca Tengo a otro tipo de vaca planta De momento En 2.0 Es como una vaca planta rara Me encanta mucho La compañía eléctrica del solar Te ha cortado la luz De esta casa Paga las facturas Para que se restablezca El suministro Yo voy a dejarlo así Para ver qué pasa Vendré al coleccionista Lo voy a vender yo ¿Me lo dan a mí? Colocar en el inventario Creo que tiene que pasar X tiempo ¡Ah! Creo que tiene que pasar X tiempo Para que un cuadro Estando abandonado Ya lo puedas coger O sea, en plan Que no te lo puedas llevar En cualquier momento Recién pintado No, no, no Es en plan Cuando se haya ido la persona Y haya pasado Pues imagino que 24 horas O algo así Así que no os preocupéis Que voy a dejar espacio Para que volváis a pintarme Otro cuadro Y voy a venderlos ¡Qué maligna que soy! Oye, lo habéis abandonado No es mi culpa Lo siento Vamos a venderlo Vendemos este ¡Qué póster más bonito! Lo quiero Lo quiero seguro 140 Este no lo quiero para nada Lo vendemos también ¡Qué bonito es este póster! Por favor Pero, ¿cómo estoy encontrando Estos tesoritos? ¿Póster la doncella del jardín? ¿Qué? Jardín estrellado de Ansi Me encanta el póster Del jardín estrellado de Ansi Muy bonito Vamos a comprarnos Nuestra primera forma de ingresos Que en realidad no me da falta Estoy pensando que si Tal vez Estando aquí en medio Voy a ponerme en medio de la plaza Estoy muy incómoda Porque tengo sueño No pasa nada Practicar canto ¿Alguien me lanzará alguna moneda? ¿Alguien me lanzará alguna moneda? ¿No? Sí Mira, no Este me quiere matar En plan ¿Por qué cantas aquí en medio, tía? Vete a tu casa ¿Y si no quiero qué? ¿Me vas a pegar? ¿Rubiales? Me quiere pegar En plan Deja de cantar Niña No te soporto Parece que me están Taladrando los oídos Cállate de pulseras ¿Qué me estás contando, amigo? Deja de mirarme con esa cara de odio Además, vete Si no te gusta como canto Vete de aquí Y que tengo otro público También lo odia Lo siento Estoy practicando Mi canto Puedo conseguirlo ¿Vale? Puedo conseguirlo Todo es tenacidad Deseos Mira esta que es bastante más famosa Por los menos Mira qué cara de Vizca Está en plan Creo que va drogada Creo que va hasta arriba Hasta las cejas de algo Ah, pero no es famosa Pensé que sí que lo era Oye, tú estás muy drogada Mira qué cara Está en plan No sé qué me ha pasado Me han dado algunas drogas En Strangelville ¡Bien! He subido ya un nivel Vale, vendo los cuadros Y vamos bien Tengo ya dos mil simleones Hola, Cero Mira, haciendo amigos Cero, no tendréis que subir Encima de la gente Mira cómo da besos Sermonear por ladrar No me importa que ladre, ¿no? En realidad Tenemos que enseñar A hacer trucos también a Cero, ¿eh? Hemos vendido otro cuadro Y vienen a hablarme ¿Quién viene a hablarme? Vale, necesito saber ¿Qué queréis que haga Primero con el dinero Para el próximo capítulo? Si queréis que empecemos Haciéndonos ya una casita O si por el contrario Creéis que deberíamos Empezar a comprarnos Algún instrumento O algo así Creo que a esta mujer La voy a hacer Influencer de YouTube ¿Vale? Vamos a hacerla YouTuber Vamos a hacerla gamer ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque somos aquí Lily Cross O sea, esta Lily De abandonada 2.0 Tiene que ser gamer Aunque ahora mismo Ya sabéis que está abandonada Pero porque Se estaba mudando La gran manzana Estaba intentando cumplir Su sueño De vivir en Estados Unidos Y conseguir su gran sueño De ser super famous allí Pero le han robado La maleta y todo eso Con lo cual Por eso vive en la calle No por otra cosa Así que tenemos Otro cuadro aquí En camino Y otro cuadro aquí En camino Me van a salvar la vida Así que decidme en los comentarios Si creéis Que lo primero que deberíamos hacer Es que lo primero que deberíamos hacer Es eso Hacernos una casa O si por el contrario Pensáis que deberíamos Empezar a invertir cosas En nuestro futuro En cosas que queremos nosotros hacer Yo creo que sí Yo creo que para la próxima Haremos una mini casita Más que nada Estoy intentada en no hacerla Por el tema de las facturas ¿Sabes? Para ver qué pasa Si no enciendo la luz Pero podemos hacer una casa Que no necesite luz Podríamos hacerla Como los que viven en la isla ¿Sabes? O sea Creo que eso es lo que voy a hacer Me gusta la idea Así que vamos a dejarlo por aquí Por hoy Espero que me vengáis en los comentarios Como siempre ¿Qué os ha parecido? Gracias por dejarme vender cuadros En el próximo capítulo Empezamos con nuestra casa Y nos vemos en el próximo vídeo Y bueno ¡Chao! Me voy a desmayar No se me puede estar dando peor Este reto